muy buenas tardes a todos hoy seguimos con la serie de celadas y trampas en las aperturas en el día de hoy les traigo el tercer vídeo con respecto a la apertura inglesa el cual estamos trabajando en esta primera serie espero que les guste que lo disfruten que aprendan y no olviden compartir como ya todos saben la apertura inglesa empieza con la jugada c4 como hemos visto ya en otros ejemplos las negras unas líneas principales es 5 caballo c3 caballo f6 caballo f3 caballo c6 la variante conocida como la de los 4 caballos aquí las blancas juegan la jugada muy interesante de g3 y a Phil b4 como hemos visto que parece un rosolino con colores invertidos las blancas realizan las jugadas muy interesantes caballo d5 amenazando a Phil d4 y provocando el cambio en d5 aquí la jugada la mejor jugada o la que más se juega para las negras sería alfil c5 alfil g2 enroque enroque y d6 que es un esquema muy natural y que se juega bastante a menudo otro esquema para las negras sería muy interesante la jugada e4 a lo que las blancas continúan con caballo h4 y es una posición de muchos chances para los dos bandos y muy interesante para los jugadores que buscan el punto ya sea con blancas o con negras en la partida las negras realizaron la jugada caballo por d5 c por d5 y aquí se dejan llevar por una jugada para expulsar el caballo de f3 y realizan la jugada e4 que es doble sin interrogación y ya veremos cómo pierde rápidamente las negras aquí es mucho mejor otro tipo de jugadas como caballo de 7 e4 jugaron las negras a lo que las blancas continúan con d por c6 admiración e por f3 y aquí hay una jugada que las negras pasaron por alto que es dama b3 admiración que amenaza dama b3 pues es una jugada muy fuerte está amenazando el alfil de b4 y a retirar el alfil de b4 pues las blancas entran por el punto de b7 ganando material la idea es que las negras prácticamente tienen que jugar o a5 o dama e7 la partida continuó con dama e7 a lo que las blancas continúan a3 admiración con el mismo plan que está amenazando las blancas pues el alfil de b4 al retirar el alfil pues c por b7 y van a ganar piezas las negras continuaron con f por e2 alfil por e2 alfil c5 c por b7 ganando material las negras aquí no tienen otra que alfil por b7 ya que están comiendo el alfil o la torre de a8 dama por b7 y enroque corto están intentando lograr algo de iniciativa con respecto a la pieza de menos porque las blancas están un poco desarrolladas pero las blancas tienen un plan muy sencillo que sería dama d5 con una ventaja decisiva ya que está amenazando la jugada enroque y si retira al alfil a b6 por poner un ejemplo ya puede hacer una jugada como rey f1 y ya se está quitando de la clavada por lo que puede ganar la partida tranquilamente con su pieza de ventaja la enseñanza principal de esta de esta celada que es lo que quería mostrar es que muchas veces nos pasa incluso a los jugadores un poco más de nivel que sería que a veces nos atacan una pieza y nosotros atacamos otra pieza y muchas veces nos medimos las consecuencias que muchas veces hay jugadas intermedias y la cual después terminamos perdiendo piezas o material o quedamos en posiciones muy inferiores por no haber calculado bien la posición hay que tener mucho cuidado a la hora de atacar una pieza cuando te están atacando es un consejo que les doy y espero que lo pongan en práctica en todas sus partidas saludos a todos muchas gracias no olviden compartir si les gusta y espero que hayan disfrutado el vídeo